El panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y Caribe es una publicación anual de FAO que analiza los avances regionales en la lucha contra el hambre. En la edición de 2013 trae buenas noticias. La primera es que 16 países de la región ya han cumplido con el primer de los objetivos de desarrollo del milenio. Esto significa que el porcentaje de personas que sufren del hambre se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años. La segunda buena noticia es que los niveles del hambre e indigencia de la región también han caído en 50% desde 1990. Estos grandes logros se explican por el crecimiento económico de la región y por una amplia gama de políticas públicas que los gobiernos han implementado para apoyar a las poblaciones más vulnerables. Estas políticas incluyen los programas de alimentación escolar que entregan alimentos sanos a más de 65 millones de niños y niñas en las escuelas. Los programas de transferencia acondicionadas de ingresos también han sido claves ya que les entrega un recurso a los más pobres para que puedan acceder a una buena alimentación. Y hoy apoyan a 20% de la población total de nuestra región. Entre las medidas orientadas a generar cambios estructurales destaca el apoyo que los gobiernos han dado a la agricultura familiar, un sector que genera gran parte de los alimentos y empleos agrícolas de la región. Como los focos de la pobreza y el hambre más persistente en América Latina y el Caribe se encuentran en las zonas rurales, el trabajo que han hecho los gobiernos por mejorar y fortalecer el mercado de trabajo tiene un enorme potencial para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región. Aunque la región ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, no podemos olvidar que aún existen 47 millones de personas, hombres y mujeres que sufren hambre en América Latina y el Caribe. A ello debemos sumar el problema creciente de sobrepeso y la obesidad, que afecta el 23% de los adultos y el 7% de los niños y niñas menores de 5 años. América Latina y el Caribe producen suficientes alimentos para toda la población. Que exista hambre se explica fundamentalmente porque los más pobres no pueden acceder a eso. Por eso, los gobiernos deben profundizar y fortalecer sus políticas públicas en favor de los más desprotegidos. El desafío para los próximos años es que los países dejan los últimos pasos para asegurar que ningún niño, niña, hombre o mujer, sufra hambre en América Latina y el Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!